Tal como planteaban recién mis compañeros en piso, Gastón, ¿cuál fue la respuesta que le dieron a la familia que estaba reclamando por estos animales? Bueno, el caso en particular de este señor, de esa señora, es un caballo que fue levantado de la vía pública suelto, en la vía pública, el día 28 del 4, entró en el circuito administrativo, tal y cual plantea la ordenanza, este circuito lo que nos dice es que tenemos que esperar 5 días hábiles para poder decomisar el animal, este procedimiento lo hace la fiscalía, eleva el pedido de comiso al Tribunal Administrativo Municipal, no se dejaron pasar 5 días, se dejaron pasar alrededor de 12 días en espera de que la familia viniera a reclamarlo, el día 9 del 5 se realizó efectivamente este decomiso y el caballo, como todos los demás que entran en este régimen, entraron en el régimen de adopción responsable de quinos, que como ustedes saben, recientemente desde esta gestión hemos instrumentado. Por lo tanto, este animal ya se encuentra fuera del ejido urbano, con su adoptante de manera responsable, que ha cumplido con todos los procedimientos y con todas las condiciones que nosotros imponemos desde aquí para que se efectivice esa tenencia y esa adopción y está en un lugar seguro, ya con la adopción absolutamente consumada. Nosotros dijimos hace unos meses atrás, cuando pusimos en marcha todo el trabajo que implica la creación de un equipo específico para el monitoreo y la guarda de los animales sueltos en la vida pública, principalmente los caballos, que configuran un gran peligro para la circulación y el tránsito de la ciudad. Además, no tengo que decir yo, no le tengo que decir a la ciudadanía, la cantidad y la repetición de accidentes en la vida pública que hemos tenido con animales de equinos sueltos en la vida pública, hasta con saldos fatales por esta cuestión. Por lo tanto, como lo dijimos hace unos meses, lo volvemos a repetir, vamos a ser inflexibles en esto porque lo que está en la balanza, lo que se pone en juego, es ni más ni menos que la vida de las personas. Gastón, buen día, ¿cómo andás? O sea que se trata... Sí, bueno, te escuchamos, Dani. Hola, Dani, ¿cómo andás? Buen día. Bien, bien. Pensaba recién, incluso lo comentábamos con Pauli al aire, qué situación difícil se plantea, porque bueno, nosotros la semana pasada justamente entrevistamos ahí a Lalo Sturniolo, que nos daba cuenta de esto que acabas de reiterar y de aclarar, el tema de que animal que se encuentra en la calle se evalúa, se incauta, se evalúa a ver cuál es su estado, y a partir de ahí la persona debe pasar a retirarlo. Si no lo hace, por supuesto, es dado en adopción. Ahora, qué difícil situación también la que se plantea a veces en la práctica cotidiana, cuando personas como las que entrevistó hace un rato, Magui, no tienen la posibilidad de pagar la multa correspondiente. Digo, entiendo a las dos partes, el peligro que generan los animales sueltos o circulando por la vía pública, donde andan automovilistas, motociclistas, y también lo que significa para una persona vivir justamente del animal, y no poder pagar la multa. Absolutamente. Nosotros no somos ajenos a esa situación, y mucho menos somos ajenos a la crítica situación económica que atravesamos como país y como ciudad. Realmente son decisiones que por ahí duelen en lo personal, pero que están sustentadas en una responsabilidad institucional que nos excede como personas que realmente tenemos que cumplir y queremos cumplir porque entendemos que es lo mejor para el común de los vecinos y la ciudadanía de Río Cuarto. En este caso en particular, como en tantos otros, Dani, que no salen a la luz pública, ya está entreviniendo la Secretaría de Desarrollo Social a través del programa de recuperadores urbanos para poder encontrar una alternativa con esta familia para que ellos también encuentren encuentren alguna medida de remediación a esto que sin duda que les afecta, que lo entendemos, que nos ponemos en su lugar, pero como te digo recién, tenemos que cumplir a rajatabla con nuestra responsabilidad porque se trata de salvaguardar la vida y la seguridad de los vecinos. Gastón, y dejame preguntarte sobre el tema de los zootropos. ¿Sigue vigente el tema de los zootropos? Sigue vigente el tema de los zootropos. Nosotros desde acá no manejamos ese programa, lo maneja la Fundación Social, pero nosotros tenemos relación permanente con ellos porque la verdad es que venimos trabajando de una manera inédita. Tanto es así, Dani, que en los próximos días vamos a dar a conocer una política pública que para nosotros nos pone muy orgullosos porque en realidad lo que plantea es tanto la cuestión de la seguridad, de estar muy atentos cuando hay aquí no sueltos en la vía pública para ir a levantarlos, pero también la otra parte, lo que vos marcas recién que tiene que ver con lo social, con la problemática puntual de cada una de estas familias. Por lo tanto, vamos a impulsar junto con la Fundación Social, con el programa de recuperadores urbanos que tiene en marcha su política de reemplazo por zootropos, pero en paralelo a eso también vamos a implementar un registro de recuperadores urbanos de la ciudad de Río Cuarto, muchos de ellos son carreros que trabajan contra acción a sangre, vamos a implementar el chipeo de cada uno de estos animales para que sean claramente y refutablemente identificables, vamos a trabajar justamente también con las familias solicitando cartillas familiares de vacunación, de escolaridad, porque no se trata solamente de sacarle el caballo a la gente, sino que se trata de abordar una situación económica y social que es por demás compleja. ¿Cuántas familias son las que estarían trabajando de esta forma? Nosotros en la primera etapa del registro que ya pusimos en marcha y que ya tiene a sus primeros carreros con la capacitación completa, estamos hablando más o menos de 70 familias y esperamos contar con algunas más en la segunda etapa. Entendemos que ellos mismos se van a ir contagiando acerca de los beneficios que va a tener, formar parte de un registro, contar con algunos elementos de seguridad que le vamos a proveer desde el municipio, contar como les decía recién con el chipeo de su animal para que en el caso de que se desate o se encuentre suelto en la vida pública rápidamente se pueda identificar y en todo caso volver a sus dueños, pero además avanzar con las vacunas obligatorias que tiene que contar el equino y por supuesto el grupo familiar. Quiero preguntarte Gastón, brevemente antes del final, perdón Maí, ¿qué pasó de ese proyecto de sacar la atracción a sangre y reemplazarla por sótropos? ¿Esto no se puede llevar a cabo? Nosotros entendemos desde acá, no creo que sea yo el más indicado para responder, pero de todas maneras te puedo decir mi impresión personal. Yo creo que es el horizonte al cual tenemos que llegar. Todas las ciudades medianas como Río Cuarto y Grandes apuntan a dejar de funcionar contra acción a sangre, hacer que se genere una transformación productiva en cada una de estas familias que utilicen esta manera, esta forma para poder solventar sus gastos y poder mandar a sus chicos al colegio y poder generar su vida en general. Pero entendemos que el horizonte del mediano plazo implica que tengamos que rápidamente avanzar en algunas acciones como son las que estamos realizando para reemplazar la atracción a sangre por otro tipo de atracción o reconvertir esas unidades productivas en otras actividades. Entendemos que el Estado municipal también lo considera de esa manera, se está trabajando de esta manera también y me parece que hay muchos avances a la vista también, recientemente se inauguró una flamante planta de reciclado por parte del programa de recuperadores urbanos que ni más ni menos son los sotroperos como se les dice, los que van ahí y van a completar el círculo reciclando los materiales que recogen de la calle. Por lo tanto son muchas las acciones que se vienen realizando, pero por supuesto que nos falta mucho camino por recorrer. Muchas gracias Gastón, tenemos que cerrar el programa por eso es como que estamos medio apurados, pero muchísimas gracias por esta respuesta. Gracias Magui. Gracias Magui. Por favor, gracias a ustedes. Chao, hasta mañana. Hasta mañana. Chao, hasta mañana.